Feliz por este nuevo paso y bueno, disfrutando este momento, disfrutando estar acá, una nueva liga, un nuevo idioma, nuevos compañeros, pero la verdad que me hicieron sentir muy cómodo desde el primer día y por eso estoy disfrutando. Muy cómodo, muy feliz, vuelvo a repetir, desde el primer día me hicieron sentir muy cómodo, tanto mis compañeros, la gente que trabaja en el club, el cuerpo técnico, y bueno, por ahí al principio no fue fácil por el tema de la lesión, de arribar a un nuevo club, a una nueva ciudad, pero bueno, ahora me siento muy cómodo, estoy jugando y estoy disfrutando. La vida en general acá es muy bonita, es una de las ciudades más lindas del mundo, por ahí el clima un poco diferente, a lo que venía acostumbrado, pero bueno, así todo se lleva muy bien, se disfruta y eso es lo más importante, estar bien dentro y fuera del campo. Tanto en el principio como ahora, los chicos argentinos me ayudaron mucho desde el primer día, tanto Juan como Pablo, como Coco, hizo que todo eso sea más fácil, en cada situación que necesitaba algo, ellos estaban ahí para darme una mano, y uno cuando llega a un club, eso es muy importante. Pero no solo ellos, sino también en general, el resto de mis compañeros me han ayudado mucho, por eso es que estoy agradecido y me sentí muy cómodo desde el primer día. Con Hugo venimos tomando mates todas las mañanas, Eric Dier también se suma a la ronda de mates, son dos muy buenos chicos y bueno, uno que es joven disfruta de todo eso, pero creo que en general el grupo es muy bueno y estoy muy contento con todos. Obviamente los objetivos personales, seguir creciendo tanto como persona, como jugador, seguir aprendiendo, creciendo en una liga muy importante. Y bueno, después sabemos los objetivos grupales, las exigencias del club, de lo que representa llevar esta camiseta de un club muy grande, con grandes expectativas, y sabemos que tenemos que terminar lo más arriba posible, para el año que viene competir en Champions otra vez, sabemos que vienen los octavos de Champions, así que quedan muy lindos objetivos por delante y esperemos estar a la altura. Manchester City es un grandísimo equipo, que viene haciendo las cosas muy bien durante los últimos años, que juega muy bien al fútbol, pero bueno, sabemos que nosotros tenemos nuestras armas para poder lastimarlos, jugamos en nuestra casa, con nuestra gente, creo que va a ser un lindo partido, y bueno, esperemos conseguir los tres puntos, que va a ser muy importante para nosotros. Con el Kun tenemos muy buena relación, compartí varias veces con él en la selección, y bueno, es un grandísimo jugador, un fuera de serie, que lo ve cada partido lo que es capaz de hacer, los récords que ha batido en su carrera, en esta liga, que no es fácil, así que lo tiene bien merecido, y bueno, ahora lo enfrentaremos. ¡Gracias!